Cuando estamos en la oficina, a veces estamos tan concentrados en nuestro trabajo que nos olvidamos de tomarnos un momento para relajarnos. Una forma de disfrutarnos de un tiempo saludable es dándonos un momento para tomarnos un buen café o un delicioso té. Tomar café es un placer que además te da energía y una sensación de bienestar, pero también le aporta valiosos beneficios a tu salud. Entre sus beneficios podemos mencionar que mejora la atención visual, la concentración y la capacidad de tomar decisiones. Es un estimulante del sistema nervioso central, teniendo efectos beneficiosos sobre la capacidad de atención y la memoria. Los tés son bebidas que tienen una variedad de sabores únicos y naturales, que nos permiten disfrutar de todos los beneficios y propiedades de las plantas medicinales. Cada variedad de té cuenta con beneficios específicos. Algunos son relajantes, otros son ricos en antioxidantes y ayudan a mejorar su digestión, pero en general todos proporcionan una agradable sensación de bienestar después de tomarnos. Conociendo estos beneficios, tanto el café y el té, puedes programar un tiempo del día para disfrutar de los sabores y beneficios de estas deliciosas bebidas. El momento de café o el té puede ser una oportunidad para relajarnos y darnos un momento para descansar y disfrutar de nuestro trabajo. ¡Gracias!